Bueno, muchas gracias para Silva Correa, nos dice Excelente Toma, Javier Velasco, Rosero Luis, sí, buenas, saludos, Luis, ¿qué es eso? ¡Wow! ¿Lo vieron? ¡Wow! ¡Wow! ¿Vieron eso? ¡Wow! ¿Qué es esa toma que hice ahí? No sé qué es, pero, bueno, no sé si lo vieron o no, pero estuvo tenaz. Voy a parar la transmisión para repetirla y no hacerla bastante larga. ¡Wow! ¡Vamos! 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 Bueno, muchas gracias para Silva Correa, nos dice Excelente Toma, Javier Velasco, Rosero, sí, sí, buenas, saludos, Luis, ¿qué es eso? ¡Wow! ¿Lo vieron? ¡Wow! ¡Wow! ¿Vieron eso? ¡Wow! ¿Qué es esa toma que hice ahí? No sé qué es, pero, bueno, no sé si lo vieron o no, pero estuvo tenaz. Voy a parar la transmisión para repetirla y no hacerla bastante larga. ¡Wow! ¡Heela de los chingos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.